Las horas más lindas, las paso contigo si No quiero ni pensar si un día me faltas tu No quiero ni pensarlo amor Tu me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tu No quiero ni pensarlo amor Pideme la luna y te la bajare Pideme la estrella y hasta ya me iré Mas nunca me digas no te quiero mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pideme la vida y te demostrare Cuanto yo te quise y cuanto te amare Tu vuestra y ha sido para mi el amor Regalo mas lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas tu No quiero ni pensarlo amor Tu me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tu No quiero ni pensarlo amor Pideme la luna y te la bajare Pideme la estrella y hasta ya me iré Mas nunca me digas no te quiero mas Porque esas palabras me hacen mucho mal Pideme la vida y te demostrare Cuanto yo te quise y cuanto te amare Tu vuestra y ha sido para mi el amor Regalo mas lindo que me ha dado Dios Pideme la luna y te la bajare Pideme la estrella y hasta ya me iré Mas nunca me digas no te quiero mas Porque esas palabras me hacen mucho mal Pideme la luna y te la bajare 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 Pideme la luna y te la bajare